¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oráculo lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 2 de octubre al domingo 8 de octubre del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. ¿Cómo los fue con el Arcángel Miguel? Bueno, como saben, empiezo las lecturas con las cartas de Don Invertiu de la Virgen María. Y me sigo con mis cartas, que son estas de acá. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios de la semana pasada. Creo que contestó todos, creo que me falta uno por contestar, si no mal recuerdo. Y bueno, pues es increíble. Octubre, noviembre y diciembre y se acabó este año 2023. Yo creo que desde que empezó la pandemia, para mí el tiempo ha pasado volando relativamente rápido. Muy bien, pues empecemos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Quiet, silencio. Eso me encanta. ¿Ha habido tanto ruido en este mundo? Y dice, I go into peaceful silence and listen. Yo entro en una paz silenciosa y escucho. Para el día lunes y martes, la carta dice, sanación sanador. Y es el arcángel Rafael y dice, tienes todas las virtudes para sanar esto. ¿Has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, misericordia. Es el arcángel Jeremiel. Y dice, yo, Jeremiel, te aseguro que a través de la misericordia de Dios, todo está bien. Deja de preocuparte y sé misericordioso. Amén. Bueno, a ver si nos sale aquí perdón, porque entonces ya estaría como que completo el asunto. No, casi. Escribe, dice. Es el arcángel Metatron y dice, escribe, pinta, dibuja, crea, sin prejuicios ni juicios. Plasma lo que hay en ti, para ti, lo compartas o no. Escribe un diario. Bueno, esta terapia, digamos, la recomiendo mucho. Viene del coaching ontológico. Bueno, yo ahí la aprendí, por lo menos. De plasmar en un cuaderno, en una hoja. No digo cuaderno porque a mí una hoja no me alcanzaba. Lo que sentía, ¿no? Que le dirigía tal vez las palabras de reclamo, de enojo a una persona. O describía una situación que me había pasado y lo que estaba sintiendo, las emociones. O el no entender una situación, etc. Esta terapia, bueno, yo la veo como terapia. Es muy buena apuntarlo, escribirlo. Y, de hecho, bueno, después de un tiempo, yo, si son unas hojas, pues las quito del cuaderno. Las vuelvo a leer, si pasaron unos días. Y de ahí, pues, hago una ceremonia. Las quemo. Este, en el sentido de que, pues, ya aprendí la lección y dejo que suelto, ¿no? Ya se disuelve esa situación. Parece ser que esta semana va a ser de mucho trabajo interno. Nos piden mantenernos callados, estar en silencio, lo cual es, yo creo, sumamente bueno. Porque veo que mucha gente tiene problemas de comunicación. Hay gente que habla mucho y no dice nada. O escribe mucho y no se sabe comunicar adecuadamente. No usa las palabras adecuadas. Ay, es que quise decir aquello. ¿X, Z? Este, entonces, de por sí hay mucho ruido alrededor de nosotros. Yo lo noto conmigo. Hay mucho ruido alrededor de mi círculo pequeño, del mediano y del grande, ¿no? Bueno, el grande es el mundo, pues. Y ahorita que estaba a punto de empezar a hacer el video, sentí muchísimo calor y he estado haciendo muchísimo calor las demás semanas aquí. Este, yo me encuentro en el hemisferio norte y, bueno, estamos a comienzos de mes, de octubre. Y, pues, de todos modos está haciendo un calor bastante fuerte. Para mí este sí, ya es el cambio climático. Por ahí en una de las redes sociales vi las inundaciones que hubo en la ciudad de Nueva York, que, bueno, semejantes a las de la Ciudad de México. Pero ahí se ve que, bueno, o sea, cualquier ciudad no soporta esas cantidades de agua pluvial, ¿no? Entonces, este, yo no entiendo a la gente que siga negando el cambio climático, porque es evidente que ya está aquí. Pero, bueno, así es la humanidad. La humanidad parece ser que no puede o no quiere aprender de sus errores. Y, este, pero, bueno, aún así no está de más tratar de mejorar este mundo y de hacer de este mundo un mundo mejor. Entonces, bueno, yo creo que es de un trabajo de introspección, de guardar silencio, de apaciguar también el ruido, toda la, sí, para mí es ruido, ¿no? Todo lo que es como drama, como urgencia y sin que lo sea y el chisme y el rumor y esta energía como muy inquietante, ¿no? Entonces, vamos a mantenernos serenos. Y, bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años, la carta dice, niños. Bueno, cuando sale esta carta, a mí me dice la corte celestial, o no nos está diciendo la corte celestial. De que nos despreocupemos, de que todo está bien. Entonces, bueno, realmente vivir el presente y gozar lo que estás haciendo y no verlo como algo tedioso o algo como que, ay, no tengo ganas de hacer esto realmente. Este, ayer, por ejemplo, tengo un muy pequeño jardín, pero tengo un jardín al fin y al cabo. Bueno, pues lo regué porque no ha llovido en mucho tiempo y todas las plantas ya se estaban secando. Y trato de ser muy ahorrativo también con el agua porque, bueno, el agua cada vez va escaseando más y somos cada vez más seres humanos. Y, bueno, yo estoy seguro que se va a convertir en, no sé, 100 años, 200 años en la moneda internacional económica, ¿no? Entonces, si tienes, si tienes dinero, compra lagos en Finlandia. Ahí tienen mucha agua. Muy bien, bueno, pues vive el presente, disfruta de tu vida. Así igualmente, medita, mantente serena, sereno, en paz, en tranquilidad. Y tal vez es lo que necesita ahorita un poquito el mundo. Y ha habido mucha polémica, mucha controversia, mucho ruido. Tal vez lo que necesito ahorita es apaciguarse un poquito. Y recuerda, la energía es contagiosa y se repite, ¿no? Tal vez podamos contribuir positivamente de esa manera. Bueno, pues te desea una muy bella semana. Te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. La reporte. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal